Rancho Grupero Rancho Grupero Rancho Grupero Pero los esperamos físicamente ¿Cómo llegar? ¿Dónde están? Estamos ubicados en el corazón de Playa Cicatela Y bueno, ¿cómo llegar? Digo, si vienen de Acapulco Si vienen de Acapulco pueden agarrar toda la costera Toda la carretera Si vienen del DF, pues en avión es mucho más cómodo Ahí tenemos varias líneas aéreas Las pueden checar en internet Ahí está Para no ser el comercial Sí, lo hacemos No, después les cobramos Ah, bueno, bueno Interjet, Viverobus y Aeromar Vuelan aquí a por qué escondido Sí, claro que sí Algo interesante de, bueno Pues estamos así de comercial No nos pagaron No está pagado, para que luego nos digan Es que es endorrico A mí lo que me gusta de la última Aeromar Es que son de hélice Están padrísimos los aviones Muy interesantes Sientes la experiencia de la hélice La vibración Sí, claro Son aviones pequeñitos Pero muy cómodos y seguros Ninguno se ha caído Bueno, hasta hoy Hasta el día de la grabación nos han caído Bueno, muchas gracias Laura Vamos a meternos a nuestra habitación Agradecemos a nuestro camarógrafo Sergio Hoy le tocó ser camarógrafo Sí Y tenemos unas cosas muy interesantes Que lo que se vive aquí en Puerto Escondido Porque dicen, no visites Vive en Puerto Escondido Vive en Puerto Escondido De verdad, hay que vivirlo Para que se disfrute este lugar Bueno, muchas gracias 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 a toda la gente Continuamos